Anoche de ayer lunes, en una de las horas más concurridas todavía, cuando miles de personas van de regreso a sus hogares en esta muy usada, muy usado sistema de transporte que es el metro, que mueve más de cuatro millones de personas diariamente en esta capital. Anoche, entre la estación Olivos, de la línea 12 del metro, en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México, se colapsó, se cayó, se derrumbó un tramo elevado del metro que dejó hasta ahora 24 personas fallecidas, entre ellas algunos menores de edad, sin que hasta el momento se haya precisado su identidad y estos detalles. 70 personas al menos hasta el momento están heridos, algunos de gravedad, en distintos hospitales de la capital de la República Mexicana. Esto se informó desde anoche que se dio a conocer el accidente y a lo largo de la madrugada y esta mañana que ha venido transcurriendo la información y se han hecho los conteos y los rescates de los cuerpos y las personas trasladadas ya a los distintos hospitales por parte de los cuerpos de seguridad. Las personas heridas fueron trasladadas a diversos hospitales como el Berisario Domínguez, el Alcaldía Tláhuac, el de Joco, Benito Juárez. Al menos siete de estas personas heridas se reportaron muy graves, por eso el número de fallecidos todavía podría modificarse en las próximas horas. Esperemos que no, esperemos que puedan recuperar su salud de estas personas. Así que a la zona del siniestro llegaron policías, militares para tratar de atender a las personas. Mire, iba el vagón o los vagones, dos de los dos vagones del metro se vinieron abajo junto con la estructura de concreto, la trave o la ballena, como se le llama, por la que estaban circulando las vías en la parte superior, es un tramo elevado y a bordo de los vagones iban personas. Abajo había puestos de comida, había puestos de venta, como suele pasar en buena parte de nuestra capital, en donde debajo prácticamente de cualquier puente se colocan puntos de venta, etc. Además, iban circulando automóviles y debajo de los escombros quedaron muchos de ellos. Todavía no se cuantifica cuántos murieron en tierra, en la parte baja, y cuántos cayeron y perdieron la vida dentro de los vagones cuando se desplomó el metro. Cámaras de vigilancia del gobierno de la Ciudad de México captaron el momento exacto en el que el convoy del metro transitando de pronto se rompe literalmente bajo las llantas, bajo las ruedas de los vagones, se rompe el piso y se viene todo abajo. Se ven en estas dramáticas imágenes cómo cae el tren en una columna que se viene también abajo junto con las vías. Se levantó la enorme nube de polvo y inmediatamente a dar cuenta de la tragedia que ya se había consolidado en cuestión de segundos. Es una cuestión rapidísima. Y bueno, desde anoche, además de por supuesto ir entendiendo qué fue lo que pasó y ir entendiendo que estábamos frente a un desastre de importantes magnitudes por el número de personas que perdieron la vida y quedaron lastimadas, de inmediato se recuperó, para quienes nos acordamos del tema, la controversial historia de esta línea 12 del metro. Miren, la línea 12 del metro es la más nueva que se ha construido en la capital del país. Se construyó durante todo el gobierno de Marcelo Ebrard, digamos, fue su gran obra como jefe de gobierno del secretario de Relaciones Exteriores durante 2006-2012. Era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, era jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard. Y desde su planeación hasta el accidente de ayer, que ha dejado este saldo fatal de 24 personas muertas, no sin antes pasar por un periodo de observaciones y de señalamientos desde su planificación hasta lo de ayer. La línea 12 del metro ha sido señalada por su mala planificación, su mala ejecución, todos los errores que se cometieron, todos los fraudes o los sobreprecios, en fin, una serie de irregularidades que ya le voy a platicar más adelante. Esta mañana continuaron los trabajos, ya le digo, de remoción de escombros, del retiro de los dos vagones, unidades muy pesadas. Son trenes que finalmente tuvieron que ser levantados prácticamente desde la parte baja donde quedaron, levantadas por los aires los dos trenes, para después ser puestos nuevamente sobre plataformas de trailers que los llevaron a los distintos, bueno, al taller más cercano del metro para que ahí se hagan, tendrá que ser parte de los peritajes que se realicen. Continuaron pues la remoción de los escombros. Para estas horas de la mañana y mediodía de este martes, pues prácticamente todos los cuerpos de personas que perdieron la vida y que resultaron lesionadas habían sido ya recuperados. Esa fue la parte primordial para después dar paso a la recuperación de los vagones. El gobierno de la Ciudad de México anunció esta mañana la implementación de un operativo de transporte con el apoyo de los autobuses RTP para movilizar a los miles de usuarios de esta línea que conecta al centro de la capital del país con el suroriente de la capital de la República Mexicana. Es una de las líneas más demandadas y bueno, pues ha sido necesario este operativo que es de por sí en condiciones normales transportarse a estas horas en la mañana con ya la alta demanda que hay, con la reactivación parcial de la Ciudad de México en medio de la pandemia, pues ahora a usar y amontonarse en los autobuses que resultan insuficientes en las horas pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!